En este vals, un homenaje A los antiguos doctores Chirotes Quiero estar en la de contemplarte Y sentir de tu pecho los latidos Quiero morir, quiero morir y amarte siempre Y bajar a la tumba siempre unidos Y bajar a la tumba siempre unidos Solo por quererla, solo por mirarla No es una mañana, cura solo el patrón Un pobre de vieron, como iba a quitarse En su casa linda, un mísero veó Por los ventilleros, por tierra del fuego Corazón de escarcha, solo se perdió Vamos a dar el oro, que penosa marcha Por las manos llenas de escarcha y control Perlas y conchas tienen las playas Conchas y perlas tienen la mar Quebran las olas, quebran las olas Quebran las olas al reventar Perlas y conchas tienen la playa Conchas y perlas tienen la mar Quebran las olas, quebran las olas Quebran las olas al reventar Música ¡Qué bonito suena este bal, compadre! ¡Me dan ganas de bailarlo, güey! ¡Balseo! ¡Balseo! La voz se pierde en el viento como un solo susurrá La voz se pierde en el viento como un solo susurrá ¡Balseo! La voz se pierde en el viento como un solo suelo